El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores y marineros, con la celebración de una Eucaristía. La misa tuvo lugar en las atarazanas del puerto de Valencia, en la Plaza Tribunal de las Aguas, y en ella el Cardenal felicitó a los devotos de la Virgen del Carmen por vuestro gran afecto filial, cordial veneración y profunda devoción hacia la Virgen María en su advocación de la Virgen del Carmen. Permitidme que mis primeras palabras sean para felicitaros por vuestro gran afecto filial, vuestra cordial veneración y vuestra profunda devoción que tenéis hacia la Santísima Virgen María en su advocación de la Santísima Virgen Nuestra Señora del Carmen. Sé que todos acudís a ella, especialmente los hombres y mujeres de la mar, para derramar vuestras lágrimas de oración suplicante o de acción de gracias agradecida. Sé que la queréis y de verdad, como la queréis. A pesar de la secularización que no ha dejado de erosionar la fe, permanece en lo más vivo y hondo de vosotros un sentimiento religioso y una confianza grande en la protección maternal de María. La celebración de la Eucaristía fue organizada por la Comandancia Naval de Valencia, en colaboración con la Parroquia y la Cofradía, Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, la imagen de la Virgen del Carmen fue trasladada por marineros de la Armada hasta el barco y se celebró una procesión marinera tras la que la imagen fue de nuevo llevada a su parroquia. ¡Gracias!